¡Ahhh! ¡Quien no te dijo! ¡Quien no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vadí mixta, vadí! ¡Vadí mixta! ¡Vadí! ¡Yo lo voy a pasar! ¿Sabás chúcar de este calificio? ¡Vadí! ¡Míxta, estás, no! ¡Puede voy a la sata para ahí! ¿Vadí? ¡Puede vamos allá! No, 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 no ¡Vadí, vamos allá! ¡Vadí, vamos allá! ¡Vadí! ¡Ah, ahora sí, ahora sí! ¡Se vea la gana! 3, 2, 1 2, 1 2, 2 3 4 4 5 5 6 7 7 ¡Suscríbete al canal! 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 la en un caía la opción la dingen la las 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 El gas está en el gas, el gas está bajando. El gas está en el gas. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes que preguntar? ¿Sabas' qué le hace $1, espero que te haya alli 지금. ¿ сама Paz la brightera dallín? Apago con el mar. ¿No? ¿Sobano, chiquita? ¿Sobano y chiquita? ¿Sobano y chiquita? ¿Sobano y chiquita? ¿Por qué sin la hankeble estás? ¿¡Se romp northern! Le Network Sase unapernautico Takes la bonita ¿Todo comentando música de la borj handedadilla? Este es el barrio, este es el barrio. Gracias. ¿Landimar estábamos? Sí, Llandimar estábamos. ¿No? ¿Ya Dios? El barrio, estábamos. El barrio, estábamos a poner cubos. Sí. Este es el barrio. El barrio es de punta de finjab. El barrio se leu el alo. El barrio se llevó a largo alcance. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hay en el mundo? Atención gente de acá. Tenemos que ir a la casa de aquí. Y el periódico. Tu te vas a sacar. Y ya no estás de ahí, yo no te vas a sacar. No es tan bien. si te vas a llevar un poco de la casa. A ver, esto es gente, ¿eh? No, por una de allá, ya no es algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En esta lato de la Ninja Turin, esta otra vez en la que se va a entrar. Esta otra vez, esta otra vez en la que se va a entrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!